Señores, todo preparadísimo para la grabación en vivo del primer compacto de esta banda que viene recorriendo el país, haciéndolos por supuesto disfrutar de todos sus éxitos. Gritan las mujeres en la noche, bien fuerte. Y las manos en alto, la vagancia de Temperley. Y las palmas, 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 palmas en alto, palmas en alto. Nexo Megadisco y New S98.1 presentan la grabación en vivo de...